¿Cuál podría ser el título de este platillo? ¿Qué van a ser de comer? Los orellitos ¿Pero qué sonrellitos de atún? De primavera, tipo... Spring Rose Spring Rose, healthy version, tailors version from the boat Tipo Spring Rose para enamorar a tu hombre Algo así Spring Rose para enamorar a tu próxima conquista, comadre Chicos, pues... Y tú ya, bye Chicos, bienvenidos a Mamás Kitchen Con Rebechef Yo tengo dos inversionistas en Mamás Kitchen Rebechef, bueno, tres Juan, Rebe y Mary ¿Listo? Dos expertos Y decían que hay público ¡Éjale! Este lado de la casa Yo no quiero cocinar hoy Traemos a la gorda mayor Para degustarnos de nuestros platillos Y sí, como le dijo Rebe Este platillo es para enamorar a nuestros futuros maridos La clave de este platillo es la salsita que va a ir a un lado Con la que la vas a chopear Se va a volver loco tu conquista Va a perder cata por ti Es el amarre lo que se viene siendo Lo que se viene llamando El amarre orgánico, dices que Claro Healthy, gluten free Pero sí, wey, ya estamos en nuestro healthy era, wey Ya es Halloween Y Halloween está Tocando la puerta, wey Ya está aquí, wey También viene Santa Claus en camino, wey O sea, tenemos que estar en nuestra mejor era Y por qué no Pues hacer este Mamás Kitchen Ya de comida normal, wey Ya ándete con mis pinches galletas de Taylor Swift Ya, wey Algo que te pueda hacer entre semanita Para comer, saludable Y fácil, sencillo, rico Y rapidito ¿Cómo describes este platillo tú? Súper fácil, rápido, healthy y daily O sea, yo Fácil, rápido, healthy y daily, wey Neta, yo A ver, sí, Jocho Ustedes empiezan Chicos ¿Cómo están? De mujer Ay, mamá Tienes que tocar bastones así A ver, primero lo primero Ah, sí, es cierto Bastoncillos Primero lo primero vamos a degustar el pepino Si está bueno o no Muy bueno ¿Qué tal? Muy que ver Pepino como el de... De chiaba Bueno Bueno Así delgadito, ¿ok? Ah, obviamente Ustedes saben Mamás Kitchen Mamás no hace nada, wey Es que yo soy chef profesional A ver Es que dale la intro correcta, wey Necesitamos que nos vayas contando Tu historia como chef Ok Yo estudié en el Cordon Bleu Uuuu En los cursos Eso es una súper Súper de niña viene En Parí ¡A la verga! ¡Wii! 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 De que aún menos emocionan Estudié en Monterrey La carrera de Gastronomía Yo licenciada en Gastronomía ¿A poco licenciada? ¿Te graduaste? ¡Claro! ¡Hola, Jocha! Yo también soy licenciada No, pues, wey Este va a ser el primer Mamás Kitchen como... Con título, wey Con credibilidad, ¿sabes? Este Mamás Kitchen Y eso que es una cosita de facilidad Este Mamás Kitchen Se va a monetizar al triple Ya les dije Yo traigo los nuevos ángulos 4K, wey Ah, estoy saliendo cámara, chicos Pero, ¿qué estabas haciendo? Que si se... Si pega chido el video Vamos a hacer una cena tipo Gourmet, con tiempo Con influencer Con... Con influencers Con... Con influencers No, con espectadores No, yo la neta Hoy vine de espectador, wey La verdad es que sí me dio fomo Y me dijo, wey Vamos a cocinar O sea, bueno Rebe va a cocinar Ajá Ustedes saben que el primer Mamás Kitchen Fue un total fail El primero Tú ya te viste Ah, ya deberías estar en todos los Mamás Kitchen Sí, en todos Yo estoy muy buen Yo soy muy de probar Yo soy muy de comer, ya saben Entonces, pues, por eso vine aquí A degustar A ver, a ver el lado, bueno A estar picando así de que el pepino Cuando se voltee rebe El otro va a ser con entrada Plata fuerte y postre Ok Uy, eso va a estar bueno Este Mamás Kitchen Me va a durar una hora, wey Sí, a la verga Me va a costar, wey La gente va a tener que pagar ¿A poco va a llevar jengibre? Obvio Claro Para la dieta Sí Para la limpia Sí, porque somos niñas muy bien Niñas flamen Estamos embracing el show de Victoria's Secret, wey Sí, pues, esto es como Siento que esto come las de Victoria's Secret Como estos rollos, ¿o qué? Claro Sí Sigue el Col, col Morado Para que le dé un color así Diferente Que sea la vietnamita Necesitas que tenga todo tipo de colores Para darle luz a tu rollo, gober Y lo vas a cortar también así en tiritos ¿Ok? Y de mientras, aquí está el pepino Por si quieren morder un poco Y gogo ya nos vamos a meter este de mientras El tarro de cosas Ah, no pasé, Adri Ocha Ahorita limpio ¿Cómo ves mi depa bien limpio? ¿Qué tal? Oye, sí que limpio Oye, y las hojas de hidro Estás bien pendejo Las compré No, es broma Verga Ay, ya Ah, no es broma No, se me vuelve el pedo ¿Cómo güey? Yo las vi Here they are Sí son estos, ¿no? Güey, me iba a dar la pálida máxima Yo les voy a ser honesto, güey La verdad es que yo estaba haciendo tiempo en mi casa Para llegar y que hasta Quedamos, le quedamos como siete y media Yo llegué aquí, ¿qué? Ocho y media Sí Dije, güey, voy a hacer pendejo De que nos estoy bañando Para llegar y que ya esté Ya solo probar Aparte puso el pendejito Ya voy Ya están cocinando Güey, aparte todavía llega Rebel Y le digo Rebel Oye, pues nos esperamos un ratito, ¿no? Ahorita que llegue Juan No, yo estoy poniendo el amulio, güey Ay, joder ¿Cómo te toca la verdad? Hay jamón ahí Sí, ya me comí mucho jamón Ok No, a mí es que frijoles, güey Güey, ven a Juan Ven a Juan Güey, tenés muchísimo A ver, yo vengo del gimnasio, güey Vengo hambriento No, se me acabó la proteína, güey No, esto sí está súper de la mierda Lo que estoy haciendo, güey A mí, a mí Esto no es parte de Mamá's Kitchen Güey, es que ya saben que yo soy muy de hacer esto Ya saben De otra vez, es un títico de lo que sé, ¿no? No estarán orgullosos ustedes Solo quiero decirles que amo mi nueva vlog en cámara Y estoy cool También para Güey, ese brócoli ya es comible Nunca he entendido Ready to eat Ajá, pero yo cuando los como así Están bien duros Vos no aprendes A comernos así ¿Cómo? Claro que se come Mar de gaño, güey Aquí la regia Aprendes, pendejo Aparte, Rebe es rechia, güey Es más dura, güey Rebe es el no hay Su voz es dura, güey Y es homofóbica O sea, en contra de los gays O sea, no sé Claro, claro No se educa, güey No se está Trae bajo su bril a las marchas Que van todos de blanco De familia Ay, güey Ajá A la familia que van tus papás De mi mamá Tanta hombre que está traigando brócoli crudo Bueno, cortan el brócolito así De chava Pequeño Petit como nosotros Pero va crudo, mija O de bolsita, güey Si tú lo compraste El brócoli en el mercado ¿Qué? ¿Qué lo coza poquito? ¿O así crudo? No, lo lavan Lo lavan para que... ¿Pero tú no debes de cocer el brócoli? Sí, pero va crudo Tú eres crudo y vegana No, güey De hecho, acabo de empezar una dieta Que se llama Animal... Animal... Diet Animal Style Animal no sé qué diet Desayuné delicioso Oigan, neta no sabe Me hice como unos pancakes Un plátano machacado Un huevo Un poquito de queso cottage Ufff ¿Y por qué animal? Porque eso se llama ¿Y la dieta de qué es? Como muy de proteína Ah, sí, yo también Necesito eso Yo también ando en muy, muy de proteína El otro día, ¿saben qué risa me salió? Pancakes Que es clara de huevo Con vainilla y canela Yo... Clara de huevo Así, clara de huevo, vainilla y canela ¿Quieren ver, chavos? No, haz tú el de este Pero como... No, como tú también vas a hacer algo, güey A ver, como el agua Aquí resolvemos, no nos quejamos, güey ¿Qué son esos nodos? Ponle agua caliente Papi, papi, un pepinito, papi Te metes un pepino Jaló, güey ¿Están emocionados por el jaló? Güey Son muy emocionadas No sé que no hay razón ¿Qué haces? ¿No sabes? Uy, mi hija está... Ay, de mujeres está bien fácil, güey ¿De qué? De mujer De puertas de puerta y ya Es que hemos tomado un cuerpo para andar encoderada No sé, cállate, güey Ponte un puti vestido y te pintas así de la toncita ¿Cuándo nos vamos a juntar para la fiesta? Sábado Este sábado Puede que aparten, chicos Va a haber bloccito de chava, ¿eh, chicos? A ver, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay pirapá, ahora vamos a hacer la salsita deliciosa La salsa que tanto mamabas y mamabas Le pones jengibre rallado Reciénmente rallado Reciénmente Aceite de la conjolí Tostado Esa es la clave, tostado Tostado Le pones tipo, pues, unas dos cucharadas grandes Three shots of vodka Le vas a poner la misma cantidad de aceite De soya O si quieres ser más healthy, coco aminos Ah, eso era lo que no tenía ¿Y sabe igual? Sí, nada más que el coco aminos es más healthy Dice que no tienes gluten Vinagre de arroz Misma cantidad Va a estar acidito Y salsa sriracha o salsa matcha O algo así que le dé como un spice Y lo revuelves Es como es bien se hago con licuador Ok, ¿enseña el resultado? Güey, está cabroncísima Está u-la-la Mucho que ver Y ahora, nuestra proteína Un atuncito de chava Le vamos a poner Vamos a untar en el atún Salsa ponzu Usted me dice, Che Ya Y tantito, mira, de arroz Y ahí lo dejo También sal y pimienta Y así también Ajonjolito Y ahí pimienta Le echaba Bueno, sal, pimienta y ajo en polvo Tengo hasta cebolla en polvo, Jocha No, no, no Tampoco te proyectes Ajo en polvo Y a ver, una pregunta que te debo hacer en mi canal Pregunta básica de Hugo Márquez Pero es una pregunta que tengo que saber de ti Mamá, ¿qué es lo primero que le pregunto a alguien cuando lo conozco? Digo, la primera ¿Qué es lo primero que le pregunto a alguien? ¿Quién es tu princesa del pop? Am I right? Sí ¿Quién es tu diva del pop favorita, güey? ¿Quién te crió de niña, güey? Siento que Rebe no tiene Siento que Rebe escuchaba corrientes, güey, güey Rebe es demasiado ateo Rebe seguro escuchaba ¿Cómo que vino del pop? ¿Qué es eso? A ver, la mía es Serena Grande La de Hugo Es Katy Perry Taylor Swift Justin Bieber Ah, también se va Pues también se es súper vale ¿Y no hay ninguna mujer que te guió? Dígase hace que, güey, mi mamá va Y Rebe, Karol G Karol G ¿Cómo, güey? ¿Nadie? Es que tú no eres feminista, ¿verdad? Tú eres anti eso, güey Sí, es que Rebe es súper niña, güey Chanta Floricienta No, güey, Floricienta era mi queen La fuiste a ver Claro Y Rebelde era mi top Obvio Rebelde era tu top, güey Yo nunca entendí el hype de Rebelde Ay, la dieta Violeta, güey, masterpiece O sea, es muy buena esa serie, güey La pinche Tini Yo nunca la vi ¿Qué? Yo nunca la vi ¿Qué? Que Tini A ver Mi ama, güey Con la John Pico ¿Tú también te habías de mi ama? Anda con la John Pico A ver, pero no tienes qué ¿Qué tan lenta eres? Cero O sea, ¿no es que te has dado un beso con una amiga, güey? ¿De qué, güey? ¿Pero no es que te has dado un beso con una amiga, güey? Es que te voy a decir algo No sé, güey, se unió en él Pero es que hay mucha gente que tiene el mismo apellido Por eso dice O sea, mi papá es Gómez Gómez y mis abuelos no son primos ¿Tú papá es Gómez Gómez? Sí ¿Y segura que no son primos? No Ya, jote, como es posible Güey Su cromo es un tigre Esta salsita que es Está muy mala, la verdad Güey, pero increíble Lo verás en el video, mamá No, pero nunca me he dado un beso de que French con amor Nunca le has hecho esto Está délico Vean, chicos, voy a poner esto en la airfryer No sé por cuántos minutos Es un atún Es un atún Yo creo que unos ocho minutos Con el aderecito que vieron que hicimos, chaval ¿Se lo abierto por encima? F&M y Mena y Mitch Y Dani Se están viendo esto Y Dani Y Jorge Y Jorge Y Mary Y MJ Mary se iba a venir, bueno, eso dijo ¿Y por qué no vino a venir a estar chile, chile? Por no venir, güey, eso está Espectacular, güey Qué malos amigos son con gogis Por ocho minutos, yo creo Agarras tu boca de arroz Y la remojas, así Tram, tram Ok Me da miedo Oigan, es que yo veo videos que la gente lo deja remojando mucho No Se ahogada, se ahogada Se ahogada mucho Se va a ir así Tram, 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 tram Escurres A ver, mejor pónselo a Juan este No, porque este está roto y le va a batallar Ok A ver Juan le va a batallar de cualquier otro Vean, mamá sí está trabajando aunque dijo que no Estoy embracing mi cocina Embracing your kitchen mess Ok A ver, así o qué, o más mojada A ver Agarras ahora dos lechugas O una así, dependiendo de lo largo Y lo pones Está bien, estas dos están muy largas No, está bien Dependiendo de lo largo, mamá Ok, pones una Pon una Solo una Escúchala, chef Primero una Y yo quiero llenarme Y va a quedar así Ok Y luego le pones tus ingredientes ¿Cuánto tiempo lo dejo esto? Chicos, es que están avanzando sin mamá Guacamolito Así o más Así Le pones casi tu proteína de elección Aquí le vamos a poner Tuna A ver You're too fast, bitch Y le pones los ingredientes a esto, pues Guau, está hasta yo, lo estoy captando el pedo Pues hijo, Chanti, están haciendo todo Pepe Nukes, Chancé 2 Sí, está muy fit este pedo, güey Muy rápido Yo me siento en un juego de Club Pingüen haciendo la pizza, güey Ay, no mames, ese juego, güey Cómo me encantaba Estocador Y broccoli Broccoli ¿Tú eres aliada? Partido ¿Eres aliada de la comunidad? ¿Ya de alguna vez? ¿Sí o no? No Ni pedo, güey Pues ni pedo Oye, sí Y agarras otra lechuguita No, no, eso todo mi amo No, mames, gogo Ubícate, güey Esto te tiene que hacer en el centro Qué pendejo Y para que te ayude a cerrar el taquito Pa' que no batalles Tu comadre Pones otra lechuguita así Y ahí viene lo difícil Así que los voy a esperar Güey, siento que Reve Lowkey Podría ser de que reina gay, ¿no? Güey, Reve es súper reina gay Pero ya no lo sabe Mira, pero ya te estamos introduciendo A la comunidad LGBTQ Eso está desolado, cabrón Gogo, dijo una lechuga Por eso mamá lo está haciendo mal Porque se me pegó el leplaco No importa, lo agarras así Ajá Le haces así Con huevos Y... Ay, cabrón Y lo vas cerrando Apretando, ¿no? Apretando Y luego metes una orilla Y metes la otra Hinchurilla chava Y... ¡Listo! Esto parece como... Ay, espérate Y luego... Un rico pene Eso, eso es lo bueno, güey Eso es lo más bonito Eso sí me salió, vean Oye, te quedó súper bien Ahí hasta a mí Vean, me la pelan todos, güey Y luego... Chopeamos Chopeamos todavía Sí, sí, sí Vámonos riendo Ya de una vez Se arma sin cortes, literal Se arma y se prueba, Jochaz ¿Y tú no me... ¡Mámalo! Está delicioso, güey A ver Turno de mamá 10 de 10 ¿Te pondré así la chona o no? Vámonos, está muy que ver Y súper sano, güey Súper healthy, güey Oye, está... Es que yo nací para comer así, ¿sabes? O sea, de que healthy, pero delicioso Pero rico, güey Como mora, güey Güey, si ustedes supieran cuánto barro he invertido yo en... En mora, mora, güey Si yo soy su cliente número uno Pues cuando le damos a esto, yo le doy un sólido 10 de 10 Güey, súper 10 Esto es un... De 10 de 10 Es muy... 10 que ver A ver, te le doy un 10 que ver Tres horas después, ¿no? Healthy, rápido Pago más tortillas, ¿no? Sí Gracias, Rebe, por estar aquí Bienvenida a esta sección Que vas a estar muy rápido Muy presente Güey A mí mí también Hay estos pobres kitchens Sí, ok Ya saben que yo... El que el otro tipo, el más elaborado Puede ser también súper healthy Obvio, va a ser para... Ajá, total Un pesito vegano Obvio Para los que no sepan Rebe Fue una gran maestra conmigo Hace unos meses En una date que tuve Y le preparé una pasta a mi chico Ah, ¿es cierto? Estaba sin menta purista No, sí Y Rebe me ayudó, güey Con todos los ingredientes Y te quedó Una gran chef Pero no hace contenido de cocina, ¿o sí? No, pero... Güey, deberías A TikTok Chicos, neta Vayan a seguir a Rebe Hace contenido súper cagado, güey Súper orgánico, güey Súper... Tú, ¿qué podrías opinar de mí? Pues que es un gay cualquiera Un fotillo de alzita, güey No, que es un fresco hermoso Te quiero, chiquito Te amo Te amo a Rebe, güey Disculpen ¡Se van a divertir! ¡Esta es la piedra! Es nuestro descubrimiento del verano Y no nos... Bueno, sí medio me arrepiento un poquito Pero... La paso bien Pinchando como hueca Y ya has estado en mis vlogs Pero ya necesitaba su buena introducción Igual ya estaba en un capítulo de Forambas Pero necesitaba esto En tu mero mole ¿Te la pasaste bien? Me encantó Estoy yo muy divertida aquí Haciendo la comida para los chicos Sí, güey La alimentación para los foráneos Y ya saben Una vez más Demostrando que amo a mi gente de Monterrey, chicos Bueno... Y arriba el norte, chinga Arriba el norte Arriba Guadalajara Y arriba... Ariana Grande Y Claudia No, ya no Adiós, chicos Los amo Gracias Bye Y luego a otro yo tragando, güey Tres, tres, tres Tres, tres